En medio de la creciente preocupación por el paro de transportadores que se está viviendo en el país por el alza de la CPM, desde las estaciones de servicio público en Barranca Bermeja hay preocupación por el posible desabastecimiento de combustible que habría en la ciudad si continúa el bloqueo en la Lizama. Abastecernos de combustible en Barranca Bermeja nos es muy difícil porque todos lo sabemos y volvemos a recordarlo. Tenemos que ir casi allá llegando a Lebrija, sector de Sogamoso, son dos básculas que tenemos que pasar, son dos peajes que tenemos que pagar, entonces de hecho es muy difícil abastecernos normalmente y mucho más ahora que tenemos pues esos trancones, sale uno de un trancon para meterse en otro, el señor de Carrotanque pues. La estación viene trabajando relativamente normal pero lo que se prevé es que nos vamos a abastecernos, hoy por ejemplo no creo que podamos sacar un viaje. A medida que pasan los días aumenta la preocupación no solo por el combustible sino también por el posible desabastecimiento de alimentos de la canasta familiar en la ciudad. Esto demorará que unos 5, 6, 7 días y no solamente se va a desabastecer en combustible, yo tengo conocimiento que no están entrando ya los camiones de víveres, todo lo que nos llega de la ciudad de Bucaramanga pues no está pudiendo pasar, de Bucaramanga acá hay no menos de tres trancones, hay uno en Girón tengo entendido, hay otro en Lebrija, tenemos el de La Fortuna, entonces consideremos cómo y por dónde ahora traer combustibles o traer cualquier otro producto que se requiera para el funcionamiento de nuestra ciudad, por la trocha como se hace anteriormente es muy riesgoso ahorita porque pues eso no ha sido fácil, ni sigue siendo fácil utilizar algunos caminos veredales por el riesgo, por ejemplo en el caso del combustible, que se vayan a las quebradas, a los lechos de agua o sustracción o hay que pagar un derecho para pasar por algunas carreteras que son de nuestras veredas. Por eso se hace el llamado a las autoridades para que por medio del diálogo se puedan llegar a acuerdos, ya que de seguir así se anuncia que no habría combustible en algunas estaciones de servicio en la ciudad. Yo creo que les corresponde a las autoridades competentes porque nosotros pues nosotros estamos para servir y para vender combustible como siempre lo hemos querido hacer, pero si no nos podemos abastecer pues es difícil, entonces ahora reconocemos el tema de quienes lideran y quienes están adelantando esto, pero es que le subieron mucho el combustible, dos mil pesos por galón de CPM es mucho al alza, a CPM pues acá es bajo el consumo, pero en sí, en sí, abastecer la estación en el transcurso de la semana, si seguimos así, no es fácil y vamos a tener ratos o momentos sin combustible, sin poder atender la clientela. Entre tanto, hay expectativa en los conductores y motociclistas de Barranca Bermeja, incluso ya se han visto que llegan a las estaciones de servicio para abastecerse de combustible a tiempo antes que haya un desabastecimiento en el puerto petrolero. Gracias.